hola muy buenas tardes a todos sean bienvenidos a su programa tanatología transpersonal plenitud y trascendencia del instituto mexicano de psicooncología es un gusto saludarles realmente un gusto saludarles hoy miércoles 4 de agosto del 2021 siendo las 3 con 3 minutos pues vamos a comenzar soy el maestro yair franco los voy a estar acompañando en el mes de agosto en este programa tanatología transpersonal y pues vamos a hacer un recorrido de diferentes temas cuatro temas que van a estar bastante bastante interesantes porque se van a centrar mucho en la experiencia en la experiencia de nuestros invitados pero más allá de la experiencia teórica que puedan tener que es mucha se centrar en la experiencia de vida vivencia vamos a hablar de una tanatología más enfocada hacia la parte de la experiencia entonces pues un gusto estar con ustedes agradecer la institución de oportunidad y pues bueno vamos a vamos a irnos adentrando a presentar a nuestra invitada el día de hoy hoy vamos a comenzar con un programa que va a estar bastante bastante bueno va a ser un programazo porque tenemos aún aún invitadas son invitadas al día de hoy la licenciada carolina camacho sendejas que nos acompaña el día de hoy bienvenida licenciada buenas tardes hola muy buenas tardes muchísimas gracias gracias por esta pues apertura esta pues invitación bienvenida licenciada bienvenida a tu programa tomatología transpersonal y pues bueno público que nos está escuchando déjenme presentarles un poquito a la licenciada un poco de su su currículum de su experiencia ella es licenciada en psicología tiene un diplomado en psicología criminal actualmente es maestrante en la psicoterapia en la maestría de psicoterapia transpersonal integrativa de nuestro lindo instituto ha tomado diferentes cursos dentro de ellos varios por lo que veo son dentro del instituto hipnosis hipnosis ericksoniana terapia de pareja y sexualidad tiene algunos cursos en prevención de adicciones ha incursionado en esta parte también educativa es docente a nivel licenciatura en universidad mexicana y también tiene oportunidad de elaborar como docente a nivel preescolar y actualmente se encuentra elaborando en la docencia y también incursionando en el ámbito de la de la psicología clínica y más en forma ya como tal en la psicoterapia transpersonal pues es un gusto tenerte licenciada el día de hoy aquí en este espacio vamos a hablar de un tema interesantísimo desde desde tu experiencia desde que tuvimos oportunidad de de compartir algunas palabras me llamó mucho la atención tu experiencia que me contabas experiencia cercana a la muerte ese es el tema del que vamos a hablar en este momento experiencias cercanas a la muerte y qué mejor que escucharlo de viva voz de una persona que además de tener todos estos estudios toda esta preparación pues tiene ha tenido esa cercanía con la muerte a través de una experiencia entonces pues vamos a meternos de lleno al tema a hablar hablar de esto de las experiencias cercanas a la muerte y me gustaría licenciada que empezáramos con un pequeño cuestionamiento a ir desarrollando esta esta charla qué son las experiencias cercanas a la muerte bueno fíjate que en toda esta parte en algún momento yo no entendía bien estas experiencias cercanas a la muerte tuve la oportunidad de acercarme a varios pues a varios documentales busqué varia información al respecto porque también no es algo como que quieran hablar las personas no es algo que se comprenda es algo que en algún momento quieren dejar como de lado sabemos que el tema sexualidad y el tema muerte son temas tabú entonces indudablemente este tema pues no no lo escuché verdad y mucho en este caso por las personas en algún momento por ejemplo pues estas experiencias cercanas a la muerte y mejor conocidas como SM son conocidas sobre todo por esa parte donde tu cuerpo deja de funcionar ese cuerpo físico deja de funcionar tu cerebro muere tu corazón se para ya no hay latidos en algún momento todo tu organismo pues se detiene es una parte donde clínicamente podríamos decir estás muerto justamente pues inclusive los doctores lo dicen no murió a tal hora y te dan una hora una fecha inclusive de muerte en lo que yo busqué por ejemplo evan alexander empieza haciendo justamente este cuestionamiento de qué son en algún momento estas experiencias y él dice que hacen mucho pues hincapié él hace mucho hincapié en la parte de que es esa parte donde ya no hay conciencia es la ausencia de la conciencia es la parte donde tu cerebro en algún momento ya no tiene conciencia donde esa conciencia sale a otro plano de la existencia donde trasciende donde podríamos decir que como las religiones en muchos sentidos la la lo conocen o lo ubican pues es esa parte donde la muerte meramente es una transición un momento donde de estar aquí físicamente rodeado de las personas de los objetos de las cosas pasamos a un plano superior uno donde estamos hablando de una conciencia un poco más pues ampliada una conciencia obviamente pues ya un poco más cósmica entre ellos pues puedo mencionar muchos autores no por ejemplo penrose por ejemplo hammer off en algún momento mencionan exactamente lo mismo como el cerebro en algún momento muere pero por esta parte cuántica existen ciertos rastros podríamos decir de ti en otros planos del universo entonces como tal tu cuerpo físico está muerto pero esa parte por ejemplo de tu alma que es lo que mencionan mucho pues está ahí no está en otro plano en otro momento quizás algunos mencionan que oscilando alrededor de tu cuerpo algunos mencionan que están por ejemplo aquí transitando este momento justamente al lado de los vivos y entonces yo yo lo menciono como una energía residual una energía que se queda ahí y que en algún momento pues es consciente como lo dice la palabra de todo lo que nos rodea de absolutamente todo entonces meramente estas experiencias justamente van enfocadas a eso yo diría que a contactar con planos de la existencia o con planos más superiores planos que van más allá de nuestro entendimiento si en algún momento queremos saber un poquito más de esto pues qué mejor que buscar a bruce grayson en algún momento por ejemplo él siendo un psiquiatra empieza a profundizar en estas personas que tienen justamente este tipo de acontecimientos personas que como yo en algún momento pues mueren su cuerpo muere y él tenía la duda de si al momento de morir el cuerpo en lo que se presentaba era una alucinación justamente por la falta de oxígeno en algún momento en el cerebro una alucinación en la que pues meramente fueran pues destellos podríamos decir de algo que inconscientemente era un sueño de hecho él creía mucho en esa parte y se hicieron muchísimos estudios y yo te puedo decir que hoy en día y hace no mucho me parece que una o dos semanas es él saca en este caso pues un nuevo escrito un nuevo artículo en donde ya te habla de esa parte diciéndote que no existe algo más allá en el cerebro existe una parte que todavía no entendemos una parte que está formada justamente por pues en algún momento yo diría que energía energía que él menciona que es energía cuántica energía justamente pues enfocada a la conciencia se le agregan otros autores mencionando exactamente lo mismo y pues yo creo que la definición más acertada es eso la ausencia de conciencia que es hasta el momento lo que han a lo que han llegado todos estos autores a que la conciencia desaparece del cuerpo y trasciende a otro nivel de la existencia como tal es decir que el alma pues no deja de existir no fíjate que muy interesante todo esto que estás compartiendo incluso nos estás brindando algunas aportaciones de varios autores dentro del campo tan diverso como es el de las neurociencias que ya desde esa mirada empieza a tener una explicación científica científica toda esta parte de las experiencias cercanas a la muerte ahorita mencionabas un autor importantísimo un físico que para el público que no conoce fue galardonado el año pasado el 2020 con el premio nobel a la física parece no entonces ya estamos hablando de científicos de detalla internacional ganar un premio nobel en física no se dice fácil y ya personas de ese calibre científico haciendo ciencia a partir de aspectos tan subjetivos es impresionante ahorita que mencionas esta parte dentro de la tanatología concebimos también esta parte de la muerte de acuerdo a las estructuras que tenemos sobre el ser humano una muerte física una muerte psíquica una muerte social sin embargo desde esa parte espiritual ahí si no hablamos de muerte ahí ya se habla de un de un estado incluso trascendente un estado que muchas religiones filosofías de trascendencia no han llamado un estado eterno entonces y justamente con esto se vincula esta parte de las experiencias cercana a la muerte licenciada y licenciada cómo es vivir cómo es vivir una experiencia cercana a la muerte ya contándonos un poquito más sobre sobre tu experiencia de pues de morir tendría que contarte aquí de tres momentos que fueron importantes y yo creo que fue antes de la experiencia el momento de la experiencia como tal y después de la experiencia porque son tres momentos que obviamente tienen una importancia tres momentos con los que vamos a entender qué fue lo que sucedió y voy a empezar justamente desde esa parte de cómo inició todo qué pasó al inicio yo era una pues una joven se me sea la vida muy fácil quizás no le daba ese sentido esa importancia que tenía en algún momento por ejemplo pues yo recuerdo esto ya fue hace diez años donde en algún momento pues yo era una persona muy rebelde la realidad es que la persona que tú estás viendo ahorita en este momento que la persona que ven las personas pues no era esa persona que yo era antes yo era una persona que todas mis estructuras estaban mal esa parte física en mí estaba muy mal no comía bien recuerdo mucho por ejemplo que siempre estaba oscilando de peso andaba en pesos muy bajos y me castigaba mucho en esa parte física tratar de hacer mucho ejercicio en algún momento para estar súper delgadísima en algún momento por ejemplo pues viene todo ese daño justamente a mi sistema no yo a cada ratito me enfermaba a cada ratito por ejemplo pues ahí tenía situaciones médicas en las que terminaba en un hospital o sea yo era muy susceptible en esa parte física en la parte psicológica la parte emocional pues indudablemente también están bien las cosas no tuve muchos acontecimientos muchas situaciones de vida que empezaron a afectarme demasiadas mucho desequilibrio donde en algún momento por ejemplo pues la relación con mi familia la relación con mis amigos en la escuela a pesar de yo ser una niña de 10 es y pues yo estaba mal yo podría decir que estaba estaba mal no me sentía a gusto en muchos sentidos conmigo misma no amaba lo que hacía estaba perdida era como si estuviera perdida buscándome constantemente buscaba por ejemplo a dios me acerqué mucho a la religión y trataba de encontrar esa respuesta de si había un dios o no existía y trataba justamente encontrarme a mí misma constantemente pues agarraba modas enfocadas meramente pues en los gustos de las demás personas era muy susceptible por ejemplo en esa parte a lo que los demás decían esas críticas pues me pegaban feo entonces estaba mal en ese sentido estaba mal socialmente pues nunca he sido muy sociable que digamos y en ese entonces pues menos no yo era una persona que se aislaba demasiado yo me la vivía en mi cuarto y escuchando música en una parte sola no me sentía bien obviamente y pues tampoco me gusta como que convivir tanto no no era algo que dijéramos en algún momento me llamaba la atención lo hacía por necesidad más no por gusto e inclusive pues esa parte espiritual pues yo diría no ni siquiera la conocía bien bien licenciada vamos vamos a ir a un corte vamos a hacer una pequeña pausa aquí con con lo que nos estás contando para regresando del corte retomar y ahorita regresamos no no se vayan se va a poner este interesante en un momento regresamos ya estamos aquí nuevamente de regreso en tu programa tanatología transpersonal plenitud y trascendencia le recuerdo los que apenas van sintonizando que estamos hablando de experiencias cercanas a la muerte con la licenciada carolina camacho nuestra invitada del día de hoy nos estabas contando de tu experiencia licenciada tenemos ya algunas algunas preguntas pero me gustaría que que termináramos con tu con el relato de tu experiencia y ahorita si gustas pasamos a las preguntas claro que sí pues en esta parte como ya lo estaba comentando ahorita justamente estaba mal en todos los sentidos y llego mal al hospital llego mal llego justamente muriéndome y recuerdo estar en una camilla recuerdo a los doctores a mi alrededor estaban en algún momento pues tratando de intervenirme y recuerdo que en algún momento justamente me anestesiaron de una manera nada más pues podríamos decir local porque no podían dormirme si me dormía pues era prácticamente dormirme para siempre entonces pues no no era lo que querían evitar recuerdo que yo a través de la lámpara que estaba arriba de mí y justamente cuando clavaron el bisturí en mi cuerpo empezó a salir mucha sangre de mí y recuerdo que lo último que hice fue voltear a un lado sentí una presencia sentí que algo estaba a mi lado y recuerdo a mi abuelita mi abuelita mi madrina que habían muerto hace tiempo y poco a poco ese sentido de la vista se apagó en los sentidos se fueron apagando y yo sentía mucho dolor en el cuerpo demasiado dolor me estaba retorciendo del dolor estaba inclusive amarrada para que no me moviera y el dolor se fue empezó a desaparecer fue como si todo ese dolor que yo sentía en algún momento ya no existiera se apagó la vista yo voltea a ver a uno de mis lados volteando a ver justamente mi abuelita mi madrina se apagó todo y escuchaba puse mucha atención en el latido de mi corazón se escuchaba como poco a poco iba cada vez más y más lento hasta que llegó el momento donde simplemente se escuchaba ese pico continuo ya no había un latido como tal y recuerdo a los doctores diciendo la estamos perdiendo se está desangrando se está muriendo me avísenle a la familia llámenle a sus padres vamos a buscar la manera de que no se nos vaya y no nos dejes carolina y quédate aquí con nosotros pero ya mi cuerpo ya no lo sentía acto seguido recuerdo a mis papás a mis papás llorando están mis papás justamente llorando mi mamá estaba abrazando a mi papá y después de todo esto pues yo recuerdo que volteaba a verme yo volteaba a verme yo tenía esa noción de mí o sea sabía que era yo pero volteaba a ver mi cuerpo y tú ahorita volteas a verte y ves tus piernas de estos brazos tu torso yo no lo veía yo en efecto no veía pues esta parte de mi cuerpo yo sabía que era yo pero no sentía el cuerpo yo sentía mucha tranquilidad sentía mucha plenitud mucho bienestar sentí una parte que jamás había sentido y jamás le he sentido viva era una parte que me conectaba con todo yo recuerdo estar platicando con mi abuelita entrar justamente a un como cuarto oscuro en un cuarto oscuro donde había justamente como luces como destellos de luces de colores y en todo este proceso cuando yo estoy ahí justamente con ella platicando a mí se me hizo una eternidad muchísimo tiempo en el que estuve platicando con ella y llegó un momento donde inició una sensación en mí en la que yo todavía no me quería ir yo sentía que dejaba cosas pendientes aquí sentía que había algo que me jalaba hacia atrás algo que me regresaba yo sentía como si fueran hormigas en algún momento como en el pecho era raro porque ni siquiera se sentía como natural y recuerdo que algo me jalaba hacia atrás yo iba caminando en todo esto iba caminando con ella y recuerdo que en algún momento di la vuelta y de repente sentí de golpe todo el dolor todo se iluminó nuevamente empecé a ver obviamente lo que me rodeaba empecé a sentir mucho dolor en mi cuerpo empecé a sentir pues todo lo que había sentido el frío recuerdo mucho ese frío en mi cuerpo mi cuerpo estaba helado y recuerdo que los doctores decían traigan más sangre traigan esto yo no entendía qué estaba pasando obviamente pues en esa parte y tiempo después me enteré de que fueron más o menos entre 5 8 minutos los que yo duré justamente en reaccionar en algún momento pues tuvieron que reanimarme porque mi corazón no respondía yo me estaba desangrando y obviamente pues ahí yo todavía no salía de ese peligro en cualquier momento volvía a morirme no entonces si fue un momento pues difícil si fue un momento podríamos decir complicado y que yo no entendía del todo qué había ocurrido qué había pasado ok muy interesante el relato que nos cuentas entonces desde esa parte que tú tú vives mueres tú sientes incluso percibes esa parte de tu muerte física posteriormente tras ese estado como lo definirías es un lugar hay tiempo en ese lugar es es como si tú tuvieras la noción del tiempo nos hablas de que de que ves algunas personas que quiero entender ya habían fallecido ya tenían tiempo de haber fallecido y te encuentras con esas personas las ves físicamente o las sientes y en el contacto la comunicación con esas personas que se encuentran en ese estado que esa es una pregunta en donde cómo cómo defines ese estado ese lugar es un lugar es cierto eso que dicen hay una luz a lo lejos está lleno de luz un cuarto lleno de luz como es hay tiempo y cómo es la comunicación con esas personas que te encuentras en ese espacio yo estaba hablando con ellos prácticamente como si yo hablara contigo solamente que yo en ningún momento sentía que saliera una voz de mí no era como ahorita que yo estoy consciente de esa parte simplemente yo sabía que me comunicaba sentía su presencia y los veía así como te veo en este momento a ti veía estas personas ahí a mi lado y ya sea muchísimos años más o menos unos cinco años antes habían muerto entonces pues ya tenían una serie de años ahí no y para mí fue pues yo yo podría decir que es una experiencia de mucho tiempo pero a la vez es como si no fuera nada de tiempo es el todo y el nada a la vez porque hay todo pero a la vez no hay nada es es una parte de plenitud una parte meramente de existencia yo podría decir donde te das cuenta de que estás ahí o sea sabes que eres tú sientes la totalidad es como si te conectarás con el todo o sea yo en ningún momento me sentí por ejemplo como ahorita un individuo yo me sentía parte de todo sentía estos seres que en algún momento pues estaban ahí y a mí a mi familia que ya había muerto lo sentía y junto a mí como parte de mí en el tiempo pues yo 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 sentí que fue demasiado yo recuerdo que platiqué muchísimas cosas yo todavía les explicaba lo que me había pasado trataba de decirles lo que me había pasado y ellas trataban de calmarme me decían no pasa nada tranquila no es tu momento y yo recuerdo bien eso me decía no es tu momento puedes regresar y no sigas caminando no sigas avanzando no te puedo decir vi una luz así tal cual como muchas veces la dicen como un túnel porque yo no me veía en un túnel yo me veía en un espacio como oscuro es como si cerraras los ojos cuando cierras tus ojos en este momento y sabes que hay algo ahí pero no sabes que es es algo así se ve una pequeña luz y si te puedo decir que había una noción de luz ahí pero no era la luz por ejemplo de una lámpara no era la luz de un de un foco o sea no era una luz así era una luz diferente era como si algo irradiara pero yo también irradiaba era como una totalidad y fue una parte por ejemplo donde se siente tan bien se siente pues no lo sé es como yo lo defino como ese amor ese amor en plenitud ese amor en su totalidad una parte indescriptible en algún momento por ejemplo lo recuerdo y es tan bonito porque sientes por ejemplo como si toda la existencia te sonriera es es bello la verdad es que es bello y pues en ese momento te puedo decir no era como que en algún momento pensara estoy muerta sino que yo sabía que algo pasaba tenía esa noción de que algo pasaba pero me seguía sintiendo en algún momento viva no seguía sintiendo esa parte viva de mí no de un cuerpo sino de algo más algo diferente muy interesante y ahí hablaríamos no es una experiencia de vida diferente una vida trascendente hablar que hablaríamos de una vida que trasciende más allá del cuerpo trasciende más allá de la mente más allá de lo social una vida incluso tal vez en ese plano espiritual y ahorita que comentas esto hay una pregunta aquí de vero castelán que nos saluda marica observantes buenas tardes a todos ángeles cadenas rosas buenas tardes profesor saludos a su invitada y ángeles cárdena pregunta es entonces una desconexión temporal del plano físico que conduce a una experiencia transpersonal donde el que lo experimenta imagino que quiere decir se encuentra en un estado de plenitud pues creo que esa pregunta se responde con lo que ahorita nos estás compartiendo sí sí hay una desconexión de ese incluso espacio tiempo físico no hay una trascendencia de ese espacio tiempo físico donde incluso las leyes de la física se desvanecen que ahora desde la visión cuántica pues bueno tal vez ya empieza a ver hay una explicación científica como lo hablamos al inicio no y por supuesto que incluso es una experiencia transpersonal porque va más allá de la persona va más allá de la vida física vamos allá de la vida psíquica de lo social etcétera y como nos lo comenta la licencia carolina la experiencia es un estado de plenitud y pues bueno ahí yo tengo una pregunta ahorita que terminemos aquí de leer los comentarios guadalupe gonzález gusto en verlo maestro ya ir y a su invitado excelente programa clay jovi hola de la maestría en tanatología 40 de presente jenny fuén hola buenas tardes soy maría eugenia de la maestría estudios del suicidio 7a generación harín horse un saludo profesor aquí andamos alumnos del domingo en la carrera de psicología generación 34a y ale salgado en una pregunta qué tan cierto es que cuando una persona se suicida su alma se queda en el lugar licenciada que que podrías tú comentar de esto en esta parte yo lo comentaba al inicio yo considero mucho esta parte de la energía residual porque yo lo he considerado a través por ejemplo de mi parte personal mi parte de esta experiencia y también de algo justamente que dice pen rose que en algún momento menciona que la información del cerebro y es una información que se entrelaza con la información del cosmos entonces esa pregunta justamente iría enfocada esa parte a que a fin de cuentas si queda una energía y que no sabe que está muerto pero que está ahí excelente licenciada pues tenemos que irnos con un corte más quédense con nosotros no se vayan antes de eso me gustaría hacer la invitación al noveno encuentro de la licenciatura en gerontología dentro del instituto mexicano de psico oncología que se celebrará el viernes de 17 de agosto de 4 a 8 horas la inversión es de 250 pesos inscríbanse para que no se vean a quedar sin su lugar el encuentro es totalmente virtual no se vayan regresamos con este interesante tema después del corte y ya estamos aquí de regreso en nuestro programa tanatología transpersonal plenitud y trascendencia recordándote que el día de hoy estamos hablando de las experiencias cercanas a la muerte y tenemos a nuestra invitada la licencia de carolina camacho con la que estamos compartiendo un poquito de este tema pues bueno licenciada ya nos nos hablabas un poquito de esta parte de tu experiencia el que se siente morir a esta parte física ese plano físico y ahora tengo una pregunta licenciada que se siente en regresar a la vida ese ese momento donde regresas que tan impactante es nuevamente regresa el dolor porque ahorita nos hablabas de un estado de paz incluso de tranquilidad de bienestar que que pareciera ser que al menos yo quisiera experimentarlo no y que a lo mejor muy seguramente todos quisiéramos experimentarlo tal vez desde ahí esas creencias que se tienen sobre la muerte porque hay un miedo terrible a la muerte la mayoría de las personas le tenemos miedo a la muerte de una o de otra forma a que se muera algún familiar a que algunos dicen yo no le tengo miedo no tengo miedo a la muerte pero le tengo miedo al sufrimiento le tengo miedo al dolor y tú ahorita nos hablabas de una experiencia de dolor físico qué se siente en regresar a la vida física licenciada se extraña ese estado de muerte o no se extraña realmente se añora esta vida física que los puedes compartir pues yo siento que tuve una oportunidad fue una oportunidad de experimentar algo que en algún momento jamás había experimentado y se extraña la sensación por supuesto que sí no es como que yo busque matarme verdad porque tuve la oportunidad tengo la oportunidad de estar aquí te puedo decir que en algún momento fue hermoso fue una experiencia hermosa ese ese pues shock en algún momento de regresar fue muy fuerte porque yo ya no sentía dolor no había ningún dolor en mi cuerpo nada me dolía no tenían nada mal y todo de toda yo estaba bien en todas mis estructuras todo está perfecto no yo no había ningún daño podríamos decir de ninguna manera de ningún estilo y el regresar pues es conectar otra vez con el dolor un dolor donde todo el cuerpo me vuelve a doler tuvieron que ponerme en algún momento morfina del dolor tan fuerte que tenía yo me retorcía aún así con la morfina yo me retorcía de tanto dolor que sentía y ese momento al menos donde regreso donde vuelvo a sentir el sentir por ejemplo tus manos el sentir como tus pulmones se esfuerzan por respirar esa sensación de dolor del hecho de volver a pues inhalar aire el sentir el cuerpo tan helado tan frío y lo sentí como algo donde tenía que agradecer era como un agradecimiento de que estaba aquí estaba en este momento y estaba por una razón donde yo decidí regresar porque fácilmente hubiese podido seguir avanzando pero no lo hice yo tomé la decisión de volver a estar aquí a sabiendas de todo lo que implicaba a sabiendas de que mi vida en muchos sentidos estaba mal pero era una nueva oportunidad de vida era una nueva oportunidad para hacer las cosas totalmente diferentes que yo recuerdo que habrán abracé justamente a mi familia yo le toqué la mano por ejemplo a la doctora la doctora que está ahí junto junto a mí y yo miraba todos los colores veía las cosas recuerdo que había un árbol afuera de mi casa y yo lo abracé yo siempre he tenido mascotas y recuerdo que el tocarlas fue maravilloso fue algo muy hermoso el contactar con las personas con los animales con las plantas con las cosas con la vida misma fue muy muy hermoso para mí fue una experiencia donde creo que nunca le había dado la importancia que realmente tenía yo me di cuenta de que me había perdido de muchas situaciones me había perdido de muchas cosas me di cuenta que no estaba haciendo las cosas que me gustaban que no estaba amando como debería de amar no era la persona que yo quería hacer y tenía una nueva oportunidad para hacerlo tenía una nueva oportunidad para vivir para disfrutar para amar para estar bien entonces indudablemente el regresar implicó eso que yo volviera a disfrutar la vida de una manera que nunca lo había hecho muy interesante fíjate que de algo que comentas ahorita me llama mucho la atención lo que dices fue una decisión una decisión una decisión porque en desde el campo de la psicoterapia transpersonal hablamos del acto del acto congruente y el acto congruente en gran medida se construye a través de la responsabilidad y tener la responsabilidad como esa capacidad de responder ante nuestros actos y dentro de esa responsabilidad también está la parte de la toma de decisiones una visión de la toma de decisiones desde esa parte transpersonal de esa parte espiritual que va más allá de los códigos de creencia etcétera en ese estado que pudiéramos hablar pues prácticamente muerte vamos a llamarle así de muerte física en el que tú te encontraste en ese momento es que es lo que te lleva a decidir porque pues bueno pareciera ser que no hay pensamiento ya no hay procesos cognitivos en las funciones del cerebro pareciera ser que han muerto van muriendo poco a poco lentamente tal vez pero qué pasa con esa decisión cómo fue cómo fue el tomar esa decisión de regresar porque a lo mejor algunos pensamos que cuando uno muere ya no tiene la decisión de regresar si no mueres y se acabó no cómo fue esa 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 decisión salía una palabra de mi pecho yo lo sentía era como si saliera de toda toda yo como si toda toda esa energía que yo era en ese momento ahorita lo veo así como una energía todo eso que yo era en ese instante ahí hablando con mi abuelita irradiar a esa palabra la palabra era aleph era justamente ese inicio ese principio ese pues podríamos decir origen como el regresar y era una palabra que salía y emanaba y emanaba constantemente de mí yo recuerdo que era como un susurro que me llenaba era una aleph que obviamente pues me jalaba y me jalaba y me volvía a jalar y no lo dudé dije que justamente me jalara yo sabía que tenía que estar todavía pues aquí tenía que regresar yo lo sabía yo lo sentía era algo que me llamaba y me llamaba desde adentro bien pude en algún momento pues no hacerle caso esa palabra pero no yo la seguí la palabra no era como que se me impusiera simplemente se me permitió podríamos decir esa parte fue como estar completamente consciente de ello sin dudas sin pensamientos no era algo que pensara yo dijera si voy a volver porque tengo que hacer esto esto no le di de comer al gato no no era así era algo donde simplemente nacía de una totalidad interesante interesante de hecho hay un libro se llama así la ley el inicio y me imagino que esa palabra tú ya la habías escuchado antes ya tenías el concepto de esa palabra o no 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 tenía ese sentido de esa palabra la palabra en algún momento pues nació de mí una palabra que se formó podríamos decir en mi interior en su momento no sabía ni siquiera que qué significaba me puse a investigar y es justamente el principio de hecho pues podríamos decir que está en la biblia que dicen que en el alef todo se creó en el principio en el origen en la creación misma entonces era algo que surgió en mí no lo había escuchado en ningún momento nace de ese de esa de esa parte fue una palabra pues vaya que me llena yo supongo que si en algún momento de mi vida tengo hijos sin lugar a dudas se llamará alef no pues es sorprendente esa experiencia que trasciende más allá de la racionalidad y justamente eso es lo que se aborda desde el campo de la tanatología transpersonal y la psicoterapia transpersonal hay algunas veces que yo le digo a los alumnos hay cosas que no tienen explicación en la vida hay cosas que no tienen explicación que van más allá de lo que uno puede con el cerebro entender o comprender pero que eso no significa que no exista o que no sea cierto no entonces muy muy interesante tenemos aquí algunos otros comentarios a irán nos dice buenas tardes excelente tema saludos carolina garcía salud maestro ya irgas por compartir conocimientos frutilupis como el cereal nos dice buenas tardes marlen martínez en cada una de las religiones hay una forma de culto a la muerte en algunas creemos en el alma de ellos en el día de muertos en ciertas costumbres y tradiciones así como situaciones que pueden ser cercanas a la muerte si muchos ritos creencias en torno a todo este tema y aquí en méxico hay una gran diversidad cultural sobre el tema de la muerte lo que hay después de la muerte no marlen martínez saludos excelente tema marlen martínez sandoval es de la licenciatura en trabajo social anny morales meléndez saludos profe un tema muy interesante pam o jota cómo podría definir el espíritu o su alma licencia cómo podrías tú definir el espíritu o el alma después de esta experiencia yo siento que vaya el alma es como una parte que podríamos decir conecta con tu conciencia yo lo veo como una parte elemental de ti yo creo que es tu ser es lo que tú eres el alma yo siento que es esa parte meramente que en algún momento te define como persona que te define como más que persona ser humano yo creo que es esa parte elemental de toda tu existencia es como si el cuerpo nada más fuera un cascarón como si fuera meramente un objeto pero llegue el alma y entonces el alma pues es esa parte que le da esa parte que le da esa totalidad que le da la forma en la que tú eres que te vuelve justamente tú yo creo que es eso tu propia existencia como tal lo que tú eres excelente después tenemos por aquí había una pregunta yo la garcía dice hay algún olor que le recuerde ese momento algo así como cuando una canción te recuerda alguna etapa de tu infancia hay eso eso ocurre licenciada de algún aroma algo que te recuerde yo creo que viene esa sensación en algún momento más que aroma yo creo que es como pues yo podría decir que la sensación de una totalidad al menos a mí me gusta mucho el chocolate y yo lo asocio mucho con eso con el aroma chocolate un chocolate caliente un chocolate cuando llueve y yo diría que va enfocado como que esa parte esa plenitud chocolate yo creo que es eso excelente ya que dijiste chocolate ya se nos antojó y pues vamos a un corte vamos a un corte antes de ello te hago la invitación al décimo encuentro nacional de trabajo social 2021 de la licenciatura en trabajo social del instituto mexicano de psicología que se celebrará el sábado 21 de agosto de 9 a 17 horas 250 pesos en la inversión no se lo pierdan aparte en su lugar no se vayan a quedar fuera en un momento regresamos no se vayan y ya estamos aquí nuevamente de regreso en tu programa tanatología transpersonal plenitud y trascendencia ya estamos en esta parte final de nuestro programa que en lo personal se me ha ido con la experiencia cercana a la muerte del tema que del cual estamos hablando y compartiendo aquí con la licenciada carolina camacho y pues bueno ya licenciada en este en esta última parte de nuestro programa quise dejar algunas preguntas que incluso conectan con con cuestionamientos de nuestra audiencia que ha sido bastante participativa el día de hoy nos han estado compartiendo algunas experiencias que han tenido cercanas a la muerte o experiencias algo muy similar no como la que nos comparte pati chapa yo una vez experimenté que al despertarme me me di cuenta que me levanté sin mi cuerpo sentada en la cama vi mi habitación pero me di cuenta que mi cuerpo estaba acostado la verdad me asusté sin duda yo a mí si me ocurre algo así yo pensaría que ya me morí o algo por el estilo pero son cosas que pasan que y que este tema seguramente se identificará nuestro público con él porque es de lo más frecuente de lo más más frecuente no entonces licenciada tengo una pregunta para ti después de esta experiencia cercana a la muerte que tú vives de lo que nos has platicado incluso a toma de decisión de regresar en la led cómo transformó tu vida cómo transformó tu vida esta experiencia cercana a la muerte licenciada empecé a trabajar en mí fue una de las primeras cosas que yo en algún momento hice justamente empecé a descubrirme empecé a hacer las cosas que me gustan empecé a en algún momento podríamos decir a trabajar un poco más en persona y obviamente pues empecé a ir a terapia en algún momento empecé por ejemplo a descubrirme un poco más en cuanto a los talentos a lo que me gustaba empecé a tomar decisiones obviamente fuertes decisiones donde puse muchos límites hoy en día lo sigo haciendo no te voy a decir soy una persona muy sana porque yo sé que todavía muchas cosas que trabajar pero las estoy trabajando trato de que mi vida sea pues vaya lo mejor posible que mi vida sea una experiencia grata cada día la realidad es que yo sé que en algún momento me voy a morir estoy consciente de ello no le tengo miedo a la muerte no me asusta lo que voy a encontrar porque yo sé que en muchos sentidos ya ya lo he descubierto y yo quiero en este momento pues disfrutar las cosas hay algo que yo comento mucho y es que si vas a hacer algo lo vas a hacer bien si no no tiene sentido que lo hagas y yo he tratado de aplicarlo mucho en mi vida esa parte de la congruencia ser congruente la conciencia ser cada vez más consciente de mí observarme más darme cuenta de las cosas y amar he amado mucho a las personas y a mí misma a las cosas yo creo que empiezas a conectar con la vida de una manera totalmente diferente entonces la realidad es que vine a este mundo a disfrutar vine a este mundo a hacer que las cosas fueran mejores para mí y sé que en esta oportunidad tengo que aprovecharlo al máximo porque no sé en qué momento voy a regresar y si voy a regresar pues lo voy a hacer bien y si me voy a quedar aquí también lo voy a hacer bien entonces es una parte donde las cosas las voy a disfrutar por mí no por nadie claro y ya ahí ya hablamos de una incluso de una decisión de vida consciente y una decisión de muerte consciente que también hay muchas prácticas que se enfocan en ello en el morir de manera consciente no porque se dice mucho que morimos a este plano físico a este plano material constantemente en un estado de inconsciencia mucho se habla de la parte de la reencarnación de las vidas pasadas que incluso hay institutos déjenme decirle que esta parte de las experiencias cercanas a la muerte son estudiadas por ahí desde los 80 ya de manera científica no hay institutos a lo alrededor del mundo que se enfocan en documentar todo este tipo de experiencias y tratar de darles una comprobación científica pero todo esto licenciada que nos compartes hay una pregunta clave que yo quiero hacerte Dios existe que es Dios hay una comprensión de Dios en ese momento porque incluso muchos dicen que ven a Dios por ahí alguien nos comentamos vaya en los comentarios eh te vi unas manos llenas de luz algunos otros ven al espíritu santo ángeles etcétera Dios existe licenciada para ti y si es así como es como lo describes como lo defines yo no lo podría definir al menos yo en mi persona como alguien yo siento que es una totalidad yo considero que ese Dios es algo pues que te invade algo que te llena es en muchos sentidos yo lo he definido como conciencia es una conciencia muy grande muy inmensa una conciencia que conecta con el todo con el universo mismo yo considero que es una energía creadora una energía que crea y también destruye en algún momento yo considero que esta energía pues sería el amor en el amor en la totalidad es es amor meramente y es un amor que yo al menos considero que las personas no podremos experimentar al cien por cien porque tenemos destellos de ese amor pero no en una totalidad tan grande como en algún momento es Dios es algo pues vaya innombrable algo que tiene todos los nombres pero a la vez no es ninguno es el todo y el nada es una experiencia y yo diría y me quedaría con eso con que es una experiencia de vida es una experiencia de muerte es una experiencia en todos los sentidos de la palabra donde estamos hablando de que es la conciencia misma una conciencia que todo el mundo busca que al menos me he dado cuenta en esta parte transpersonal buscamos mucho se ha buscado en estados alterados de conciencia y etcétera pero al fin de cuentas es un Dios es una visión de algo que no es alejado a ti no es algo que no puedas tocar es algo que inclusive está dentro de ti es una parte también viva de ti entonces yo lo describiría así como una totalidad si creo en Dios actualmente pues me considero una persona pues espiritual porque he conectado conmigo y con esa divinidad que hay en mí excelente muy buena respuesta a la que nos compartes y me gustaría que fuéramos cerrando licenciada con esta pregunta que que va más dirigida obviamente para que nos la puedas responder tú pero dejar un mensaje dejar un mensaje para nuestro público que nos ve en este momento y que más adelante nos puede ver en grabación que puedes expresar a nuestro público que ha perdido un familiar sabemos que desde un tiempo para acá hemos pasado por una situación social fuerte una pandemia por coronavirus y muchas personas han dejado este plano terrenal han trascendido hacia algún otro plano algunos han perdido familiares muy cercanos y eso pues evidentemente habla del tema de muerte dolor dolor que le podrías expresar al público licenciada que ha perdido un familiar y cómo comprender la muerte cómo poder cómo poder si yo estoy pasando por una situación de pérdida de algún ser querido o incluso yo mismo me encuentro en un en un estado donde me han diagnosticado una enfermedad terminal y sé sé que voy a morir porque todos vamos a morir pero hay personas que lo saben y hay personas que no lo sabemos y pareciera ser que nos hacemos los despistados para ignorar la muerte pero que pudieras compartirle a esas personas que a lo mejor saben que van a morir y tienen ansiedad angustia miedo porque aparte pueden tener enfermedades que son muy dolorosas físicamente que puedes tú expresarle licenciada desde esa experiencia que tú viviste desde desde esa pequeña pizca tal vez pequeña pero al final fue una pizca de lo que hay más allá de la vida terrenal yo diría que mira y observa las cosas a tu alrededor empieza por ahí por observar todas las ideas que hay en tu cabeza observar todo lo que tienes ahí pendiente y trata de darle un sentido de disfrutar las cosas disfruta las personas no importa si son segundos si son minutos vaya es una parte donde puede tu energía contactar con la energía del otro volverse una misma en una danza cósmica y lo debes de hacer en totalidad debe ser una parte donde muchas veces nos quedamos absortos en nuestro pensamiento pero no lo mires desde ahí míralo desde la parte de lo que tú sientes en la muerte no es algo negativo la muerte es como si en algún momento voltear a verte con ojos de tranquilidad con ojos de paciencia de infinito amor es como si en algún momento voltear a hacia ti te dieron descanso un descanso de este dolor de esta vida de este sufrimiento de todo eso que está mal es esa parte donde en algún momento debes de contactar contigo indudablemente las personas que se han ido yo sé que han trascendido están en otro plano en otro momento quizás podríamos decir que están en una frecuencia diferente a la que nosotros nos encontramos pero siguen ahí te escuchan todavía te sienten tal vez tú los puedas llegar a sentir y es ese momento preciso en el que al menos quiero que te quedes con esto hay una energía residual y cada uno de nosotros dejamos parte de nosotros en esos seres queridos cada uno de nosotros en este momento estamos dejando huellas importantes en los demás entonces esas huellas siempre van a quedar contigo y las personas que tú quieres tus seres queridos siempre van a estar en tu corazón entonces no creas que van a desaparecer están ahí están adentro de ti los vas a poder experimentar la vida es hermosa la muerte pues yo también diría que en algún momento tiene cierta hermosura pero míralos a través de este desde estos ojos de la conciencia de observarte a ti mismo de conocerte y obviamente podrás contactar con el otro contactarás en una frecuencia pues diferente una frecuencia de amor muy muy buena respuesta licenciada muchísimas gracias con esa respuesta hermosa yo lo considero así pues te agradezco la oportunidad el haber aceptado la invitación de estar el día de hoy con nosotros compartiendo sobre este tema muchísimas gracias por compartirnos y abrir parte de tu experiencia porque a veces sé que el contar este tipo de experiencias no es fácil no es sencillo te lo agradezco enormemente y muy seguramente sé que el público así te lo agradecerá licenciada algo que quieras comentar para cerrar sí que si van a hacer algo háganlo bien disfruten las cosas al máximo no sabemos en qué momento vamos a morir ahorita estamos aquí no sabemos en qué momento ya no vamos a estar entonces si vas a hacer algo hazlo bien disfruta las cosas al máximo tienes la oportunidad para cambiar muchas cosas en ti tienes la oportunidad para conocerte para descubrirte y para hacer vivir y estar donde quieras estar como quieras estar y ser la persona que quieras ser entonces disfruta esa experiencia es muy muy gratificante esa parte muchas gracias licenciada pues ahí está la tarea público vivir vivir simplemente porque el tiempo al menos en este plano físico se nos va y a veces lo desgastamos y malgastamos en un sinfín de cosas que no tienen importancia entonces pues muchísimas gracias licencia carolina por estar el día de hoy con nosotros vamos a ir cerrando nuestro programa tanatología transpersonal nos estamos viendo la próxima semana vamos a tener un invitado muy muy especial va a ser un tema muy vivencial muy experiencial nos va a compartir su experiencia de vida como la parte del duelo nos permite incluso crecer como seres humanos no se lo pierdan y nuevamente les recuerdo para finalizar la semana jurídica de imes 2021 que se celebrará de lunes 9 de agosto al jueves 12 de agosto no se la pierdan el evento es gratuito para que puedan ingresar me despido de ustedes sin antes agradecerles su tiempo su atención nos estamos viendo la próxima semana que tengan una excelente tarde nos estamos viendo cuídense mucho si te gusta el contenido dale like al vídeo suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana